... ¿Qué tal? Triste noticia que contrasta con lo vivido ayer en Coria. Alegría desatada en la familia cauriense por el ascenso conseguido por su equipo tras la victoria ante el diocesano. Tenemos muchas imágenes que mostraros. Hoy el Coria despierta en segunda federación. Todo ocurrió tras un partido en el que hubo polémicas, que luego recordaremos. Y también goles. 3 a 1 ganaron los cauriense a los colegiales. Las dianas de Pino, Antonio y Giraldez pusieron la guinda a una gran temporada. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo venimos contando. El Coria ya es nuevo equipo de segunda federación. Tras cuatro años intentándolo, los cauriense por fin consiguen el ansiado ascenso. Tras el pitido final se desató la locura y el césped de la isla se tiñó de celeste. Celebración por todo lo alto de jugadores, cuerpo técnico, directiva y aficionados. Un día para el recuerdo en la localidad cacereña. Íbamos a sufrir, hemos sufrido, pero la victoria se disfruta más sufriendo. Son cinco años seguidos ya intentándolo y hay mucho trabajo detrás. A celebrarlo, a disfrutar porque toda esta gente se lo merece. Cuando tú haces el trabajo bien, el fútbol al final te acaba debiendo una y aquí lo tenemos. Cuerpo técnico, jugadores, directiva con Lely a la cabeza y a toda la afición y toda la ciudad de Coria, se lo merecen. Esto más que un equipo es como una familia. Aquí venimos todos a trabajar después de nuestra jornada laboral y aquí está el premio. ¡Gol! El expreso de Roja. Se quedó el balón arriba, centro, no hay piedra. Y hay Pino, 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 no perdona. 17 de la primera parte. Coria 1, Dios de sano 0. Coria 1, 0. Antonio se la perfiló en la parte izquierda. Le pegó pegadito al palo y se fue el balón para la jaula. Coria 2, Dios de sano 1. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Cuarto Giralde! ¡Dio la salida de Miguel! Y por arriba con pausa se la puso para matar el partido para el Coria que toca con los dedos ya el ascenso Compañero Pacheco Los 120 minutos de la final estuvieron llenos de emoción, nervios y también de polémicas El diocesano terminó muy molesto con la actuación arbitral por dos expulsiones Jorge Rastrojo vio la roja directa por un supuesto puñetazo sobre Carlos García cuando el partido ya había llegado al descanso El cuarto árbitro estaba al lado de la acción y le trasladó la jugada al árbitro principal La otra jugada, protestada, llegó en el minuto 80 El defensa Kerkic golpea a Giraldez en su rostro y el colegiado le mostró la segunda amarilla El diocesano terminó el partido con dos jugadores menos Así saltaron al campo Coria y diocesano listos para dejarlo todo pero conscientes de que solo uno iba a poder sonreír tras el pitido final Chema Martín llevó el primer huy a las gradas de la isla al errar un gol casi hecho El Coria estaba mejor y Fernando Pino no tardó en hacer de las suyas Cabezazo a la red para poner por delante a los suyos a los 17 minutos El diocesano buscó la reacción pero no se encontraban y por si fuera poco Rastrojo era expulsado cuando la primera parte había llegado a su final Pero tras el descanso, zapatazo al larguero de Pachi y disparo seco de Luis Bin que se colaba al fondo de la red Con el 1-1 todo se abrió, ocasiones para uno y otro equipo pero sin acierto Y en el minuto 80 el diocese quedaba con dos jugadores menos tras expulsión de Kerkic Así se llegó a una prórroga en la que el Coria se volcó sobre el área colegial y tuvo su premio Disparo de Antonio ante el que nada pudo hacer Miguel Ang El diocesano buscó la heroica casi sin oxígeno y los celestes lo aprovecharon para poner la sentencia por medio de Giraldi Al final 3-1, ascenso para el Coria y honor tremendo al diocesano Era solo, o era mejor dicho toda una final y como tal solo podía ganar uno Se la llevó el Coria ante un diocesano que no lo puso fácil Los jugadores acabaron desolados tras ver como se les escapaba el sueño Tristeza generalizada en los colegiales que se entregaron hasta el final Pese a la derrota recibieron el merecido reconocimiento de su afición y de los rivales por esa brillante temporada que han realizado Los chavales han respondido, han dado todo lo que tenían y creo que incluso con 10 en el segundo tiempo hemos tenido superiores al Coria Con uno menos empatado y luego empatamos y nos expulsan a otro y ya se había acabado el partido Nos ha condicionado bastante el jugar tantos minutos con 10 y después con 9 Ya nos hemos rendido, hemos corrido hasta los 30 minutos de la prórroga con dos menos, todo por ellos, porque nos salía la fuerza de las piernas por ellos Estamos orgullosos de la directiva y toda la gente que ha venido a vernos del trabajo de todos los jugadores Así, así arropaba la afición cauriense a los suyos en la llegada al estadio de la isla El equipo de rey volvió a vivir un gran ambiente parecido al que se dio en el partido de Copa del Rey ante el Real Oviedo Sin duda, una temporada que ya es histórica en la ciudad de Coria Bueno, y ahora mirad eso, precioso amanecer hoy en el estadio la isla Coria ha despertado en la segunda federación Y nosotros hemos pasado por allí para hablar con los aficionados Fueron unos momentos muy emocionantes e inolvidables porque era un sueño que llevamos mucho tiempo persiguiéndolo Bueno, pues un momento muy emocionante para la ciudad de Coria Nos tocaba, yo creo que el fútbol nos debía una y ahora ha sido cuando la hemos conseguido Habíamos tenido varias oportunidades, siempre se había resistido, pero bueno Tenía que ser esta, en casa y con nuestra afición y de mejor manera no se podía celebrar Sabes mejor por eso, porque tienes la afición, ¿no? El ascenso a cualquier sitio te viene bien, pero es verdad que en casa lo celebras con los tuyos Es un reto importante para la ciudad de Coria, es un reto importante porque él subirá a segunda, pues... Corren días de sentimientos encontrados, esto ocurría anoche en el estadio de la isla La alegría del Coria tras conseguir el ascenso a segunda federación contrastaba con las lágrimas de los jugadores del rival Un diocesano que luchó hasta el final, a pesar de las adversidades Arrancamos Otro ascenso, el del Coria, así, así como estáis viendo, amaneció hoy el estadio de la isla Y así fue la celebración en una noche mágica Monfeil 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 ¡Gracias! El Coria ya es equipo de segunda federación gracias a estos goles. Fernando Pino abrió la lata con un cabezazo en el minuto 17. En el inicio de la segunda parte, Luismi igualó el marcador para el Dioce. Ya en la prórroga, los celestes aprovecharon su superioridad numérica para hacerse con la victoria. Antonio y Giraldez pusieron el 3-1 definitivo en favor de los caurenses. Sabíamos desde el inicio que íbamos a sufrir, que aquí no se gana sin sufrir. Es la tónica de todo el año. Si te digo la verdad, esto más que un equipo es como una familia. Aquí venimos todos a trabajar después de nuestra jornada laboral y aquí está el premio. Fueron unos momentos muy emocionantes e inolvidables porque era un sueño que llevamos mucho tiempo persiguiéndolo. Bueno, un partido en el que también hubo tiempo para la polémica. Mirad este tuit de Jorge Rastrojo, jugador del Diocesano. Afirma sentir rabia por ser expulsado por una supuesta agresión sobre el rival. Vamos a ver la acción a la que se refiere el atacante. Rastrojo y Carlos García se encararon justo tras llegar al término de la primera mitad y supuestamente el rojillo le propicia un puñetazo al defensor cauriense. El cuarto árbitro estaba al tanto de la acción y le trasladó la jugada al árbitro principal. La otra acción protestada llegó en el minuto 80. El defensa Kerkic golpea a Giraldez en su rostro y el colegiado le mostró la segunda amarilla. Nos ha condicionado bastante el jugar tantos minutos con 10 y después con 9. Yo creo que la expulsión hubiera para los dos o no era para ninguno. Ha sido un castigo muy grande para nosotros el quedarnos con dos menos. Yo no culpo al árbitro de la derrota de mi equipo. Yo estoy orgulloso del trabajo que han hecho todos los jugadores durante todo el año. Creo que el equipo ha demostrado una entereza grande, pero el árbitro no mira a los dos equipos por el mismo rasero.